¡Suscríbete al canal! Dios mío, qué emoción. Para convertirse en la nueva estrella de la música, deberán pasar la prueba más difícil de todas. Llega a Telefe, el programa que está revolucionando los concursos de talentos en todo el mundo. ¡Elegidos! La Música en Tus Manos. Un show musical en vivo que tiene un jurado de expertos. La Sole, Ale y Juliana de Miranda, el Puma y Axel. Y además, cuenta con un jurado muy especial. Un jurado que vive aquí, 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 aquí. Ese jurado sos vos. Por primera vez, con tu celular o tablet, vas a tener la decisión en tus manos. Descargando la aplicación Mi Telefe, podrás registrarte como jurado y votar en vivo desde tu casa, mientras cada participante canta frente a la gran pantalla. A partir de ese momento, la música está en tus manos. La flecha azul significa sí. La flecha roja, no. Cuando votás, tu foto de perfil puede aparecer en la gran pantalla, junto a la de millones de jueces de todo el país. Si los votos positivos logran elevar la gran pantalla, el participante se convierte en uno de los elegidos. ¡Elegidos! La Música en Tus Manos. Porque a una verdadera estrella la elige la gente. ¡Elegidos!